Cuéntanos un poquito como es e invítalos para el siguiente año a que se mantenga la tradición. Hola, mucho gusto, mi nombre es Guomi. Bueno, todo esto empezó con una noble causa. Comenzamos a hacer tarrinitas de arroz para ir a dar de comer a los niños que tal vez en la Navidad no tienen para poder compartir. Entonces comenzamos de poco y se fueron uniendo a la gente. El anterior año, en la primera edición, lo hicimos así de un rato para el otro. Tuvimos una gran aceptación de artistas que se sumaron a esta noble causa y pudimos sacar. Este año igual comenzamos a trabajar hace unos dos meses atrás para poder tener estas ediciones de año tras año. Y si te quieres unir, pues las puertas del evento están abiertas para poder cambiar problemas por sonrisas. Nos encontramos aquí en el Stream Plaza con un amigo que quería tener en las cámaras que hemos estado por interno hablando. Hace un rato estábamos conversando de el freestyle, cómo está en Ecuador, cómo se deberían llevar las plazas. Así que, ¿qué tal, hermano? Trabajando por la juventud, tú como siempre acá. Bien, bien, mis brothers. Igual un saludo ya a la gente acá y a toda la gente que hace tras cámaras y todo este programa, felicidades porque esto es lo que se tiene que hacer para llevar a la cultura a otro nivel. Y sí, pues, trabajando con la cultura, más que nada con la juventud, mostrándole a la gente que nosotros somos una cultura de paz y que nosotros estamos hechos o, bueno, nosotros podemos resolver dentro de nuestras dinámicas pues algunas cosas que pasan en el barrio que son necesarias. Por ejemplo, la lectura una, el graffiti otra, porque luego se convierte en profesión como tú, el tatú, el arte de cantar, luego te saca del país, tienes tu propia escuela de canto y cosas así. ¿Y cómo ves tú actualmente el arte urbano como es el hip hop y las batallas que tienen dos temáticas diferentes? O sea, bueno, mira, el hip hop yo lo veo súper fuerte. Ahorita es uno de los momentos en donde si tú ves, nosotros vemos en todos los colegios, toda la gente quiere tener algo hip hop, ropa urbana, quiere comenzar a freestallar y gracias a las grandes empresas que han visto ese potencial, pues nosotros hemos llegado a nuevos consumidores también. Y creo que eso es un nuevo momento también para nosotros como cultura, hip hop, mostrar ese nuevo momento y poder profesionalizar también. Porque creo que ya es un momento en donde necesitamos romper un poquito estos, no sé, peleas internas, no sé, limar perezas y este tema para poder hacer algo ya por el Ecuador, como una marca, algo para que profesionalice a nuestros freestylers y pueda mandarlos a futuro, a internacionales, master series y que la gente también vea y valorice. Marcas como Red Bull tienen interés, pero necesitamos nosotros también profesionalizarnos a tal punto para que las marcas puedan sentirse cómodos. Y no lo podía demostrar nada menos, todos tenemos muchas cosas que hacer, pero esta familia en medio de su situación personal no les tembló la mano para seguir haciendo el proyecto en su segunda edición. Para ustedes, ustedes para mí son un ejemplo, Pablito, Elzat, Soldi, Carlitos que está por allá también en la consola, Mi Negra, todos los artistas que están por allá, también que están llegando, les agradezco un montón. Claro, y con la bendición de Dios, yo sé que vamos a irnos muchas ediciones más. Estamos conformados por Activa TV, Dima Productora, Bullet, está Fénix Productora, entre muchos más que se han estado sumando, varios artistas y esto es un proyecto grande con la bendición de Dios. El enfoque es Activa TV con todos los que se quieran unir, bienvenidos. Yo quiero presentar una bolsita para mi pacienta Leona. Estamos acá en el Strip Plaza en Navi Rap, con el Interparroquial documentando para el libro que se viene de la hispiosidad del hip hop, así que estamos listos, listos, listos. Raperos, mira que es difícil, hoy día muchos festivales se clausuran porque no hay una seriedad en organización, no hay lugares, mira el sonido que bueno, las bandas que buenas, está todo acá activado, yo estoy feliz, hay por acá gente que adiestra perros que yo no sabía, o caninos, entonces para mí es una alegría estar, ponlos en contexto y motívalos a que se den cita a estos lugares. Sí, sí, justo, estamos justo en una recuperación de un espacio público abandonado, el cual esto era drogas, pandillas, microtráfico, y pues nosotros lo que estamos haciendo es recuperando los espacios para la juventud, ya que si tú ves en los barrios, la mayoría de espacios son de ligas barriales, directivas, y hasta las mismas pandillas tienen sus espacios dentro de los barrios, entonces lo que nosotros hacemos es sacar estos espacios abandonados para el desarrollo de la juventud, y qué mejor desarrollar desde nuestros talentos, desde el graffiti, desde el freestyle, desde el graffiti, por ejemplo el diseño interior y exteriores, a los restaurantes, y eso se mueve ya, entonces esta plaza es de eso, es una plaza hecha para jóvenes, hecha para nuestro entretenimiento, nuestras cosas, digamos, los freestyles, tenemos rampas de skate, y esto está abierto para la comunidad en general y especialmente para los jóvenes, para que se sientan también en un espacio, tú sabes que yo tengo un hijo increíble, al cual yo no le doy mucho chance de ir a los parques, por ejemplo, porque sé que se va a encontrar con los borrachitos de los parques, entonces esos espacios ya no son adecuados para el desarrollo de la juventud, y qué mejor ahorita proponer un nuevo estilo también, un nuevo modelo de gestión, en el cual nosotros como comunidad podamos sentirnos aptos para recuperar estos espacios y más, entonces ahora lo que nosotros queremos es que la gente se apodere de estos espacios y que venga a hacer sus plazas, a hacer sus grafitis, a tener talleres de tatuajes, y a tener sus emprendimientos y pues a seguir desarrollando la cultura también en lo profesional, que sí se puede.